verme, pero esta vez la conozco ya, 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 porque no sé qué, no sé cuánto, de eso no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto, bueno, me acabo de olvidar de la letra de la canción. Eh, chiringuito, perdón, chiringuito, oh, Dios mío, el SMM jornada número 7, amigos, vamos a ir preparando, 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 tranquilamente, tranquilitamente, vamos a ir preparando los, los combates para tenerlos ya ahora mismo en pantalla para poder mostrarlos. Jornadita caliente, ya hablamos en el anterior chiringuito, que probablemente este fuese una, o sea, esta fuese una de las jornadas más claves en el devenir de la competición realmente, todos los combates, todos y cada uno de los combates era decisivo, de cara a ver cómo se iba solventando la clasificación de la competición más importante en el panorama nacional de Pokémon Showdown en singles, bueno, probablemente, a ver, en habla hispana puede resultar muy lamentable, Bueno, por cierto, voy a ponerme el director en el móvil ya para poder leer vuestros comentarios, es muy lamentable, pero creo que soy la única persona que hace torneos en, 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 en individuales, ¿no? En verdad, o sea, es que nos lo damos a broma, pero en habla hispana, sí, o sea, yo hago torneos en plan, hago la, o sea, la LCE, la LCMM, más allá de eso, si quieres hacer un torneo, pues con tus amiguitos y ya está, ¿no? En plan rollo de un fin de semana, ahora que Pokestain, o sea, bueno, mira, justo acabo de meterme, hice más, que ahora que Pokestain está muerto, sí, lamentable, lamentable situación, amigos, Tiene que venir un borracho, que le cuesta cantar la canción de ¿Qué pretendes? Y, y es que me apetece cantarla, me apetece cantarla, literal, es que vamos a empezar el directo, eh, creo que no puedes ni siquiera cantar las canciones, literal, pero, mira, yo no pongo, al menos, yo no pongo la música de las canciones, Pero mira, tío, me voy a permitir cantármela, tío, me voy a permitirme cantar ¿Qué pretendes? de Bad Bunny por J Balvin, el canal del Señor White Pokémon centro competitivo en individuales en España, es que es muy lamentable eso, Espérate, no voy a cantar en plan, yo, 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 eso, voy a arreglarme esa parte y vamos a ir directamente con la parte, es que ni siquiera la voy a escuchar con la música, Por lo que va a ser más difícil aún cantarla, va a ser muy difícil cantar una canción sin música, en plan, sin música de fondo siquiera, ahora quiere, hostia, ahora quiere volver, ¿Por qué razón? dime, ah, ¿por qué razón? dime para qué, dime para qué, ya no te presto atención, desde hace tiempo le puse punto y final, ¿qué pretendes tú? llamándome hasta ahora, esa actitud la conozco ya, sabe muy bien qué hacer para envolverte, Eh, ah, hostia, puta, esta canción yo creo que es de las pocas que me sea un poquito, que me sea un poquito, la estaba cantando sin la capacidad, o sea, sin, sin leérmelo, tío, o sea, esta canción me gusta un montón, Esta, ah, ¿cuál es la de, eh, ah, es que hay una frase, esta es la canción que tiene una frase que la tengo de estado de WhatsApp, es una frase espectacular para que me, la, 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 la vea mi abuela, Eh, ¿cuál era la de, si la mirada matara, la tuya me hizo el amor? Eh, ¿esa qué canción era, la de que pretendes o era otra, tío? Es la de no me conoce, es la de no me conoce, es la de no me conoce, tío, pruebas de voz, eh, sí, digamos que estamos haciendo unas pruebas de voz, Es que me encanta esa, me encanta esa canción, la de, pero, eh, se hace que no la conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio, nunca se deja, Bueno, en plan, esta canción me parece espectacular, sinceramente, la de, ah, es que, es que no puedo poner la música, tío, no puedo poner la música, Se hace que no la conoce, pero en mi cama se vuelve un vicio, como era 5, 12, hostia, pero, es que, es que no, no puedo poner el segundito, tío, no puedo poner el segundito, Vamos a poner amigos ya los combates, vamos a poner amigos los combates, porque es que encima os voy a joder, eh, os voy a joder la vida a muchos, Si seguimos así, en plan, si seguimos, espérate, bueno, ahora estamos aquí con J Balvin, pero vamos a ir con los combates directamente, Eh, vamos a colocar esto, para que se vea de la forma más óptima posible, tú, 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 tenemos que también poner el logo magnífico creado por el señor blanco de la LCMM, Logo refacherito, logo muy refachero, creo que, bueno, en verdad podemos poner lo que se vea un poquito más grande el combate, o es que, ¿cómo se está viendo? Está viendo un poquito raro, ¿no? Quizás, espérate, así quizás mejor, vale, creo que así se ve de puta, sí, así me gusta como se ve, así me gusta como se ve, Ahora tenemos que poner el logo de la LCMM, y tenemos logo de la LCMM, que ya casi me tengo que ir, guay, podemos empezar por el mío, que ya casi me tengo que ir, Hostia, pues qué putada que te tengas que ir ya, pero sí, podemos empezar por el tuyo, permíteme un segundo que tuite que ya estamos en el directo comentando la LCMM, jornada número 7, LCMM, Jornada séptima, twitch.tv barra señor guay Pokémon, vale, qué pobre es mi paranormal musical, a ver, es una canción que, bueno, Si no te gustan, ah, pues mira, de hecho es el primer combate, que tenemos el de Franklin contra Yellow Star, hombre, a ver, es una canción que dentro de las de Bad Bunny, A ver, Oasis a mí me gusta bastante, tiene varias canciones que entran súper bien, súper bien, de Bad Bunny con J Balvin, Pero bueno, para gustos los colores, al final a cada uno le pueden gustar diferentes canciones, diferentes estilos, en ese sentido, pues, Hay que respetar todos, hay que respetar todos, hay que respetar todos, salvo el, a ver, iba a decir, salvo el trap, pero en verdad, esta mierda es trap, ¿no? Es que yo también, eh, sé más, o sea, no entiendo tampoco mucho los estilos de música, porque al final es como, no sé, qué diferencia, o sea, luego me dicen, No, pero esto es trap, y escuchan a pedazo de mierda, que no es ni música, casi me gusto, y luego digo, what, pero entonces, o sea, es el mismo estilo de música, Dicen, no, es que no es trap, es que es, eh, trash music, trash music, o sea, hay un estilo de música que se llama basura, O sea, imaginaos cómo debe de ser la música de un estilo que se llama basura, pues, puta mierda, es que no hay mucho que decir, Vamos, amigos, con el primer combate de esta LCM jornada número 7, tenemos a Frankli contra Jelustar, por cierto, Frankli, Eh, por tu nombre, Soudon, me rayas a veces, ¿te llamo Franky o Frankli? ¿Cómo lo prefieres? ¿Con la L o sin la L? ¿O Frank? ¿Prefieres que te llame Frank? ¿O en plan Frank o Frank? O sea, ahí también decido un poquito, porque es verdad, Que creo que en Discord tienes Franky, quitando la L, y en Soudon tienes Frankli, o sea, no sé cómo prefieres que te llame, A lo mejor prefieres que te llame Frank, o sea, Frank, en plan, o sea, quitando la L y la I, o sea, no sé cómo prefieres que te llame, Pero bueno, amigos, o Francisco, a lo mejor prefieres que te llame Francisco, no lo sé, Eh, vamos allá con este primer combate de la LCM, en la cual tenemos el equipo de Poker en Torramez contra el equipo monotemático blanco, Vamos, para allá, chavales, sin mayor dilación, vamos a darle al play a este combate, puedes llamarle Paco, También me gusta Paco como opción, entra en Polion para poder resistir perfectamente los golpes de Niggilego, ¡Sin la L! Ah, vale, es que la L me estaba rayando, porque como la L la tienes en Soudon, estaba escribiendo lo mismo Rubenzubi, Nada, tío, Rubenzubi, Rubenzubi y Max, hermanos de sangre, tío, o sea, en el directo de Bloodborne también enamorados, eh, No recuerdo por qué tuve que ponerle la L, claro, es que como hay gente que se llama Franklin y hay gente que se llama Frankie, Pues ahí tengo la duda, pero bueno, te llamaré Frankie a partir de ahora, eh, porque a más mes más sencillo decir Frankie que Franklin, Eh, vamos a continuar, eh, si me equivoco alguna vez, pues bueno, espero que lo perdones, que desde siempre te he estado llamando con la L, Eh, hola Pokémon, ¿qué tal amigos? Espero que poco a poco vayáis entrando en el directo, vamos a continuar con el combate, Tenemos a Smirgol envenenado, que bueno, dentro de las otras opciones que había para envenenar a un Pokémon, Pues Smirgol quizás no era la más óptima, igualmente pues podría haberlo esquivado perfectamente con cualquiera de los dos ultraentes, Así que bueno, está bien haber envenenado a un Pokémon que al menos puede absorber ese envenenamiento, Pierde también la Focus Ash, entra el Polion, el cual puede tirar un Depock perfectamente, Entra Emolga, el cual quizás mete presión a Empolion, el cual sí, ha metido la presión, pero ha dado un poquito igual, Ya que el Dwee Will Smith ha podido absorber perfectamente el golpe y aprovecha para colocar las rocas, Entra nuestro amigo, eh, Garchon, ante esa Sticky Web, para quedarse con la velocidad que tiene el Pokémon naturalmente, El Rapid Spin que se come Duncan, o sea que activa Duncan, Duncan el cual se queda en un partido bastante negativa, Porque ese Rapid Spin, cuidado con que Garchon no tire el Scale Shot, tira el Scale Shot amigos, Se pone Garchon en un más dos en ataque, en un más uno en velocidad, Y entra Kartana, lanza llamas, Kartana acaba muriendo gracias a ese lanza llamas, Buena play por parte de Franky llevando ese movimiento, Scale Shot que también acaba con la vida de Emolga, Y ya tenemos combate, tenemos ya combate amigos, tenemos ya combate, Porque bueno, entra Nigilego, el cual gracias a la Focus As puede golpear sin especial potencia a Garchon, No sé hasta qué punto quizás al haber llevado poder oculto de tipo hielo podría haberle servido de algo, Primarina que tampoco, wow, a ver sobre todo, hostias, hostias, Lo de Primarina me ha chocado un poquito más, pero bueno, puede ser entendible, Y porque es un Pokémon que tiene una defensa física baja, Y Cinder Aids que ha caído debilitado, y bueno amigos, es una nueva incorporación, En esta jornada ya podemos utilizar las nuevas introducciones que se han metido en el nuevo DLC, Así que una de ellas es que Garchon tiene Scale Shot, Y acabamos de ver el potencial de Garchon con Scale Shot, Si se tira un Scale Shot teniendo en cuenta que tiene también en Sward Dance ese más dos en ataque, Pues cuidado porque te puede hacer un 6 a 0, y aquí lo acaba de mostrar, Yo tampoco me lo esperaba sinceramente, No sé qué Primarina ha llevado, a ver, esto lo pregunté cuando vi el combate, Lo pregunté jugando Among Us a Eric, y os lo pregunto ya a vosotros, Creo que también esto, también os lo preguntaré en el chiringuito, Comerse un 6 a 0 tan sencillo, porque hay diferentes tipos de 6 a 0, Bueno, por ejemplo, Renato le metió un buen 6 a 0 a Max, Jailustar mismo le metió un bastante buen 6 a 0 a... Le mató, le metió un buen 6 a 0 a Pokken Up, Pero, pero, por cierto, tengo que poner los memes, Tengo que poner los memes, tengo que poner los memes, Igualmente también los pondré en el chiringuito, Pero luego tengo que poner los memes, que es que con las prisas de Franky, De que se tiene que ir ya, pues he puesto el combate directamente, No sé hasta qué punto podía haber controlado la vida de Primarina, O sea, no se podía haber llevado a Primarina con máxima vida, máxima defensa, Y del Moomblash creo que podía haberse bajado a Garchomp, O sea, si un Pokémon, un set, que yo creo que tampoco es tan locura, Te puede hacer un 6 a 0 tan fácil, ¿No es que has buildado el equipo mal? O sea, quiero recalcar que respeto a Jailustar como builder, Y creo que ha ido jugando muy bien sus jornadas y buildando muy bien, Y además creo que ha sido la persona que mejor, O sea, que mejor, de forma más inteligente, Se ha reforzado los cambios de mid-season, Pero me ha chocado una barbaridad, Este 6 a 0 tan sencillo, amigos, No sé qué pensaréis vosotros, qué os ha parecido, Espectacular Garchomp, Obviamente uno de los pokers de la semana, Sin mucha discusión, Creo que no hay ninguna duda, Y bueno, vamos a aprovechar, pues para poner los memes, Que tenemos de la LCMM, Así que bueno, este que me hace bastante ilusión, Vamos a guardar, vamos a, vamos a, Ay, abrir el enlace, sí, A ver, lo estamos ahora mismo viendo en pantalla, Vale, 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 pero quiero, quiero guardar la imagen, Quiero guardar la imagen, White, ¿Ya te aseguraste que es la miniliga? En teoría no, En teoría no está asegurada, Lo que está al parecer asegurado, Es que, oh, eh, Bueno, en este combate tenemos este meme, amigos, Que es que, bueno, pues, Eh, ¿Lo estás haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo todo? Aquí, aquí, pues, Pues Garchomp, Demostrando que, Esto de qué serie es, tío, De qué película es, Esta es de la de Bit Hero, puede ser, Esto es de Bit Hero 6, O algo así, Como se llamaba esa película, ¿De qué es esta escena? También es un poquito mentalidad española, eh, También es un poquito mentalidad española, Rollo, Venga, Trabaja, Ahí, cinco mirando, Uno trabajando, Garchomp tirando del carro del equipo, Pero bueno, Eh, El meme muy bien, El meme muy bien, Yo le doy un 7, Un 7 al meme, Vamos a ser exquisitos, O sea, Vamos a ser exquisitos, Hay que valorarnos en plan, Me hizo gracia, Me hizo gracia, Pero le doy un 7, Es que me hace mucha gracia, Algunos no sé si lo sabréis, Eh, El Millor hace una serie de vídeos, De, Ah, por cierto, Creo que debería de bajarme mi propio volumen, Porque quizás se me puede escuchar demasiado alto, De bajármelo un poquito, Eh, Es que el Millor hace una serie de vídeos, Reaccionando a memes, Que ponen del respecto a su comunidad, Y, Creo que eso lo podemos hacer muy gracioso, En relación a la, A la, A la LCM, En plan, Y no sé, Me muero un montón, Me muero un montón esos vídeos de Millor, Y, Y bueno, La verdad es que el meme está bastante, Bastante bien, Mis felicitaciones a, 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 A Frankie, El cual le quedó bastante gracioso, Vamos a poner los demás memes, Que bueno, Habéis ido poniendo en el Discord, Aunque claro, Si hay alguno que tiene relación con alguno de los combates, Que son venideros, Pues, Eh, Sí, De hecho hay uno que 100% es, Va en relación con eso, Así que, Vamos a ir, Este momento es, Vale, 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 Es que los otros dos memes, De hecho tienen que ver con, Con el Alex contra Poken Up, Vale, Como los otros dos memes tienen que ir con el Alex contra Poken Up, Chavales, Muchas gracias a las nueve personas que ya estáis viendo en directo, Vamos a ir con, Bueno, Este combate era muy importante de cara a la clasificación, Porque creo recordar que Frankie, Iba a 4-2, Yellow Star iba a 3-3, Si galaba Yellow Star se permitió una situación para seguir peleando contra la miniliga, Comerse además este 0-6, La verdad es que le pone una situación bastante complicada, De cara a meterse en esa miniliga, Es un poco int porque tenía otro team que hubiera aguantado mejor, Pero al testear yo usaba un Garchomp defensivo físico para que el team de fuera inútil, Más que nada testeamos tanto contra un team mucho más bulky y defensivo, Que decidió ir más ofensivo con ese team, Vale, Vale, El cáncer visual de mi combate, A ver, ¿Dónde está el combate de Pokénoob contra Alex? Aquí está, Pokénoob contra Alex, Amigos, Nos encontramos en un combate que, Aunque no tenga ninguna importancia de cara a la miniliga, Sí que tenía mucha importancia de cara a los memes, Ya que son las dos personas que se encuentran actualmente en la clasificación 0-6, O sea, 0-6, Y esta victoria, Pues obviamente permitía que alguien, Pues, Se quedase con una victoria al menos, En plan que al menos rompiesen esa mala racha, Que están llevando en la liga, Y al menos es el combate del honor, Por ver quién se queda como último de la clasificación, Y ver, Pues, Quién, Eh, Al final, Pues, Es la persona que probablemente, Teniendo en cuenta, A ver, Aún Alex o Pokénoob, Independientemente de quién gane el combate, Pues aún le quedan dos combates que pueden ganar ambos, Pero, Viendo cómo ha ido la liga por ahora, Lo normal es que quien pierda, Pues, Se prevea, O se pueda llegar a pensar, Que sea el último clasificado, Garchon era Adamant, Y con la valla de Adam, Para que, Para Florgues o Primarina, Es que encima con la valla de Adam, Eso ya lo pone muy complicado, Para que encima Primarina, Como había dicho, Plan Primarina, Fue el defensivo físico, Pudiese haberlo, Pudiese haberle hecho daño, Así que bueno, Vamos a comentar brevemente los equipos, La verdad es que bueno, Pokénoob va con, Toda la artillería ofensiva, O sea, Creo que en ese sentido, No se ha dejado nada, Aunque quizás, Me sorprende un poco Mantine, Creo que Mantine es demasiado pasivo, A mi gusto, Para hacer daño, A un Yados con sustituto, Rollo, Lo único que tiene Mantine, Para poder llegar a fastidiar, A Pokénoob, Perdón, A Alex, Es ese tóxico, Pero ya la dos se lo puede esquivar, Muy easy con el sustituto, Así que Mantine, No sé hasta qué punto, Me puede llegar a gustar, A ver, Entiendo que Mantine, Por ejemplo, Contra Rápidas, Está bien, Pero contra el propio, Sí, Es que entiendo que Mantine, Contra Rápidas, Está bien, Contra los demás, Tengo mis dudas, La verdad, Eh, No es esta la tercera semana, La tercera semana que Alex lleva al mismo equipo, Sí, Sí, Tiene pinto, Tiene, O sea, Tiene pinta, Eh, Eich, Traspasa sustitutos, Entiendo que ese es el objetivo, Ya, Pero es que, Te puede, O sea, A ver, Bueno, No sé, Es que al final es un poquito propiestol, En plan rollo, Ya, Pero bueno, Mantine en verdad, Ya la dos mega de dos cramps, No le pudo partir, No le puede partir la cara a Mantine, Rápidas aprende wheelchairs, Ah, Si Rápidas aprende wheelchairs, Entonces tampoco, O sea, No sé, A mí Mantine en ese sentido, ¿Qué otra acción tenía ahora mismo Pokénoob, Que piense yo en su equipo? Pues a ver, Ha llevado dos Pokémon de tier ese, Hombre, Pues me falta un Pokémon de tier ese, ¿Cuál es el último Pokémon de tier ese de Pokénoob? Ah, No, Si le faltan muchos Pokémon de tier ese, Solo está Dragapul como tier ese, De sus Pokés, ¿No? ¡Benusur! ¡Benusur! ¡Claro! ¡Benusur! ¡Lol! ¿Dónde está Venusur? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde están las clonofilas? ¿Dónde están las clonofilas, tío? ¿Dónde está Venusur? ¡Ay, hostias! Es verdad, ¿Dónde están los tíos? Es verdad, Venusur, Loco, Es verdad, Venusur, ¡Hostia! ¿Dónde están los tíos? Y bueno, Alex, Pues no voy a comentar mucho su equipo, Ya que lleva el mismo equipo que jornadas anteriores, Supongo que cambiando quizás algún Mouset, Pero bueno, Vamos a continuar para allá amigos, Empezamos con Dragapul contra Rápidas, El cual, Bueno, Dragapul aprovecha para colocar el sustituto, Rápidas que lo rompe gracias al Fatebleach, Pero pierde un poquito de vida, Dragapul como no tiene los restos, Pues no le merece la pena ese intercambio de golpes, Togex que entra bastante bien contra el Humdum, Aunque quizás podría haber el Humdum mega evolucionado tirar el Slow Wave, Creo que no era la mala play ese movimiento, Vuelve a tirar Nidoking el sustituto, Para intentar aprovecharse del Pokémon enemigo, Flygon que tiene la Lacheverry para aprovechar y disminuir los ataques de tipo hielo, Pero aún así Nidoking le parte la cara, Nidoking que se come a un High, O sea, El ataque de tipo tierra de rápidas, Me ha costado decirlo, Perdón chicos, Que bueno, Nidoking ha acabado con la vida del Pokémon enemigo, Nidoking que la verdad acaba de empezar bastante por el combate, Pero acaba muriendo por Lucario, Que vuelve a llevar el set atacante físico, Como ha llevado en jornadas anteriores, Aprovecha a Lucario para tirar un Raindance, Muy buena play aquí por parte de Dales, Que neutraliza al Sol que colocaba este Trollqual, Y que encima contra el Gyarados, Pues, Es Itpower, Que un poquito esperanzador, Yo creo que incluso quizás hubiese sido más óptimo, Puestos a que tenía, Puestos a que, A ver, Tirar se les más, No supone, Ya tenéis que bar con Trollqual, Yo creo que haber metido un ataque de tipo fuego hubiese sido más óptimo, Porque el ataque de tipo fuego, Además de golpear a Lucario, Golpeaba todo, O sea, Hay que recordar que el rival tiene dos Pokés, Dos, No uno ni dos, O sea, No uno, Tiene dos Pokés que podrían haber evitado el Itpower, Así que quizás haber atacado un ataque de tipo fuego, Aunque se vea disminuido por el Rain, Si es Lava Plum, Aún puede quemar a Gyarados, Que eso está óptimo, Así que bueno, Tenemos ahora mismo que tiene que ser Strollqual sustituido, Entra Mantine, El cual Mantine hubiese sido hipergracio, No, Pero ¿Por qué Mantine no ha tirado un Hurricane? ¡Hostias! Bro, 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 Está encima, Encima está la lluvia, Eh, ¿Por qué no llevabas Hurricane en Mantine? Es que este turno era muy bueno para tirar un Hurricane, O sea, Ya que el rival te ha colocado la lluvia, A ver, Entiendo que serás Water, Eh, Water, Pero bueno, O sea, No te beneficies del lado rápido, Pero by the way, Aunque seas atacante, O sea, Defensivo físico, Roserite no te debería hacer mucho daño, No lo llevabas, Qué pena, Porque en verdad hubiese estado súper bien, Súper, Súper bien, La verdad, O sea, Tirar un Hurricane en este turno era tan bonito, Tan bonito, La verdad, Obviamente, Pues no te vas a esperar que el rival te llevase lluvia, Ay, Es Lupón que se come Herkros, Ay, 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 Herkros no, Herkros no, A ver, No sé qué sé de Herkros era, Si Herkros era Chiss Scarf, Entiendo que era bueno en el combate, Si no, Si no, No tanto, Porque a ver, Bueno, Lucario no le podía, A ver, A ver, Depende del set de Herkros, Si es Guts, Es Wardance, No está mal, Porque tiene más velocidad de entrada que Gyarados, Que Mega Gyarados, No lo sé, Ahí me lo podéis corregir vosotros, Chicos, A que toge X, Era más rápido, Voy a haberle metido un Stone, Es que le podía haber hecho daño, Y que Roserite, Podríamos haber aguantado un golpe, Y Herkros realmente un Mega Hore, O de Fakid, Si es quemado, Le podría haber matado, Era Salad Verde sustituto, Ah, Un poquito perderlo ahí, Era bastante innecesario, La verdad, Un poquito perderlo ahí, Era bastante innecesario, No era buen momento para perderle, Pero bueno, Herkros debilitado, Eh, Puff, Bueno, Herkros muerto, La verdad, Una, Una pena, Vamos a continuar con el combate, Humdum, Entra perfecto, Mega Piedra, Slope, Wow, No, El Willow Whiz, No, El Willow Whiz, No, No, El Willow Whiz, A ver, Eh, Que puta, Ah, Vale, Esto es Scarfell Roserite, Ya confirmamos el set con esto, Eh, Uff, A ver, Entiendo que esperabas a Yara 2, Pero joder, 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 A ver, Eh, Es muy feo verlo, Que de repente, Humdum, Se va al carrer, Es que no sé, Quizás la playera mantiene al Mantine incluso, Y viendo que este bicho, O sea, Es que no sé, Ah, Que es atacante físico el Humdum, Que es atacante físico el Humdum, Que tiene Colmillo Ignio, A ver, Sí, Claro, De Colmillo Ignio lo hubiese matado, Pero, Sí, 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 Es verdad que Fire Blast le hubiese hecho más daño que Colmillo Ignio a Yara 2, En hora que Yara 2, Con la intimidación, Podría haber entrado súper de free, Eso es verdad, Yara 2, Que es como un Dracometeoro que le hace bastante daño, Drac, Ah, Y el trono que se falla, F, El trono que se falla, O sea, Que se falla, Qué pena, Es una que tiene su ataque especial bajado, Así que entiendo que quizás, Tampoco era tan importante, Porque encima Togekiss es un Pokémon que es medianamente bulky, Así que el trono menos 2, Tampoco es que fuese una cosa como súper importante, Además, ¿Por qué llevas trono teniendo en cuenta que creo que el bicho puede tener rayo, Y tienes el sol? ¿No era más óptimo meterle el rayo? Por cierto, Bueno, Togekiss se tira unas Tiplot, Creo que a Torquall se lo baja, De hecho, Ah, Y le vuelve a colocar la lluvia a Togekiss, Togekiss tiene Hurricane, Creo que no, ¿No? No, Togekiss tira el Air Slash, Torquall que creo que con el 2 en melo, ¿En 2 en velocidad gana velocidad a Togekiss? No, La cosa está que qué velocidad tenía Torquall, Pero Torquall a más 2 no puede ganar a Togekiss, Torquall a más 2 debería haber ganado a Togekiss, ¿Qué speed la has llevado, O sea, ¿Qué speed la has llevado en Torquall? Creo que has puesto el Poképass, Creo que el Poképass lo pusiste en su momento, ¿No? Bueno, Ahora, No lo encuentro, No, No lo encuentro en el Poképass, ¿Qué velocidad le pusiste en Torquall? Quizás, A ver, Porque máxima velocidad Torquall supera a Togekiss máxima velocidad, Quizás, Como mínimo, Yo creo que hubiese llevado la velocidad justa a Torquall, Para que superase a 2-8, O sea, 2-8-8, 2-8-8 quizás hubiese sido lo óptimo, De velocidad en Torquall, En plan rollo que con el más 2 del Seles más, Consiga esa velocidad, Que podía haberla conseguido sin ningún problema, Así que bueno, Es una pena, Porque tenemos que Torquall ha muerto, Así que nos encontramos ahora mismo contra que Togekiss está, Se mantiene en un más 2, Dragapul que tira Zeta de trueno, Ay, Pero el trueno no mataba ya, Pero, No mataba, No mataba ese rango de vida, Bueno, El combate ahora está con, Ay, El HP, Pero el HP de qué es, Hielo, No, Hielo no es, ¿De qué es el HP? ¿De qué es el HP? Y no tienes escaldar, No tienes escaldar en Mantine, Hostia, El método es más fallado, Eléctrico, ¿Y eléctrico para qué? Para Yarados, A ver, Pero es que tampoco le rompes sustitutos, ¿No? O sea, A ver, Uff, No sé, Yo hubiese preferido incluso el escaldar, Porque, Dices, Bueno, Lo tienes al cambio, Pero, Pero, Lo rompes siendo Mega, O lo estás pensando en romperlo, O sea, Pero al Mega no se lo rompes, Yo creo, O sea, Al Mega Yarados le rompes los sustitutos, Y bueno, Ya aquí el combate está perdido, Mantine envenenado, Al final iba a acabar pasando en algún turno, No sé, A mi gusto, O a ver, Supongo que quizás incluso, No, Es que al cambio, No sé, No sé, A ver, Quizás me hubiese gustado, Entonces, ¿Qué es que es Mantine? En plan, ¿Ha mostrado todo? Haze, Ruse, Aiden Power, Y supongo que Defog como último movimiento, ¿No? Sí, Tiene toda la pinta que Defog como último movimiento, Pero Dragapult no se le tanquea los golpes de Rosnade, Yo creo que también, Bueno, Es que ahora mismo no recuerdo el typing de Veneno contra Dragón, El Veneno contra Dragón, O el Fantasma, ¿El Fantasma resiste al Veneno? Es que ahí, Yo también tengo dudas, Yo ahí también tengo dudas, Yo ahí también tengo dudas, Sí, Podría haber entrado, Supongo, El Dragapult contra, No lo sé, No lo sé, No lo sé, Y bueno, Sí, Tenemos derrota, Amigos, Tenemos derrota por parte de Pokenoob, Alex se posiciona con una victoria por encima suya, Y vamos a ver diversos memes que se han ido haciendo, De cara a este combate, Primero uno, Hecho por Frankie, El cual, Ya lo mencionamos en el directo del otro día, El cual, Pues bueno, Le ha quedado bastante, Le ha quedado bastante gracioso, Lo voy a poner ahora bien en pantalla, Lo voy a poner ahora bien en pantalla, Le ha quedado bastante gracioso la imagen, Amigos, Como veis, Tenemos aquí el escudo de, El escudo de Alex, Que viene a ser los Xenobl Breakers, Con ya dos ahí, Re fachero, Y como veis, Está en plan ahí, Vamos, Vamos, Yo lo único que sí le hubiese hecho, Es, Alguno de los que esté arriba lo quitas, Y pones, Como, Quedando, O sea, No quedando último, Pero quedando como rollo, En plan, Que se vea que hay alguien por detrás suya, ¿Sabes? O sea, Eso hubiese quedado en plan más gracioso, Al meme, Le voy a poner un, 6,5, 6,5, Está bien, Está muy gracioso, Nos reímos mucho en el chiringuito pasado, Viene de una idea no original, Eso, Por eso, Le he restado los puntos, Y, Creo que hubiese quedado más visual, En el caso, De que, Justo detrás, De los Xenobl Breakers, Estuviese el logo, De, De Poken Up, Ha puesto a Poken Up, Fuera del podio incluso, Claro, 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 Es que aquí únicamente vemos, Que ha quedado último, No que ha quedado penúltimo, Entiendo que no habrá encontrado, Ninguna imagen Google, En la que se le vea, Al que está felicitando, Se le vea penúltimo, Pero bueno, Le voy a poner ese 6,5, Una nota, Pues, Relativamente inferior, O un 6, Entre 6 y 6,5, Una nota, Pues, Relativamente inferior, A lo que era el meme anterior, Por parte de Frankie, Igualmente, Pues, Muy agradecido, Me encantan, Ver memes por vuestra parte, Chicos, De lo que está siendo, La LC meme, Y ahora vamos a continuar, Con otro meme, Que también tiene relación, Con este combate, Vamos a descartarlo, O sea, Perdón, Descargarlo, Y lo voy a poner ahora, En el directo, Y lo voy a poner ahora, En el directo, Yo bailaré contigo, Tesoro, Es para, ¿Lo puedo poner más grande? Lo vuelvo a poner, Lo vuelvo a poner, ¿Cómo se hace bala? Vale, Lo vuelvo a poner, Yo bailaré contigo, Tesoro, Le voy a poner... A ver, le voy a poner... Tengo dudas de nota, ¿eh? Tengo dudas de nota, amigos Tengo dudas de nota Estoy dudando entre el 7 o el 7,5 Es que las referencias a los Simpsons son muy buenas Son muy buenas Hay que hacer siempre referencias a los Simpsons, chicos Son importantes y me parecen clave Historia Los Simpsons de la humanidad Así que tengo dudas entre el 7 y 7,5 Creo que nos vamos a quedar con el 7 Creo que nos vamos a quedar con el... Uf, tengo dudas Es que a mí me gustó mucho Me gustó mucho Me reí mucho Con el de Frankie Con el de... Que lo estoy haciendo todo No, 7,5 7,5 Referencias a los Simpsons siempre son más nota, chicos Para futuras ocasiones Referencias a los Simpsons Siempre van a suponer más nota Buenos combates que acabamos de empezar Para ver Pero bueno Eran dos combates Cada combate va a ser más importante Incluso quizás que el anterior Vamos con el siguiente El cual tenemos Max Level Contra Chistaco, amigos Tenemos un combate Bastante, bastante Importante De clara la clasificación Porque Chistaco Se encuentra con un 4 de 2 Max Level Con un 3 a 3 Si pierde Max Level Se queda fuera totalmente De posibilidades de llegar a la Mini Liga Así que vamos Para allá Sin más dilación Con el combate Luego pensaré un poquito más En el matchup O en la preparación De los Pokémon Vemos como Entra Diplocaulus El cual Tira Infestation Y Se activa la Witness Policy De Es que esto Vale, esto ya es el combate Esto es el maltrato Dragapul con Infestation Hasta luego Porque nunca Hasta luego Tenemos Infestation Con Dragapul Esto lo estuvimos hablando Por el Discord Y sinceramente Entendí la idea Pero me pareció extraña Voy a explicarlo en el chat Para todas las personas Que lo están viendo Ahora mismo en directo La idea de Dragapul Con Infestation Al menos En base a lo que pensaba Chistaco y Eric Que fueron los que Wildearon el equipo Era que en teoría Entrase O Weavile Perdón O Magwile O Snorlax Y Contra estos No sé que cojones Iba a hacer Dragapul A Magwile Sinceramente Pero a Snorlax Le iba a meter Un Zedadragón Así que bueno Le tira a Infestation A un Pokémon Que casi todas las jornadas Todas las jornadas Ha llevado Witness Policy Y Bueno Pues entonces Tienes a un Necrozma Más 2 En ataque y ataque especial El Terremoto Que no le mata Prácticamente Se quita de encima El Crocodilo Y Cocodrilo Muerto O sea Pierdes a 2 de tus Pokes Tiene que entrar Este Egosaurio Mostrando que esto Es Scarf Para acabar Con la vida De Necrozma Y Te bloquea De cara A permitir Perfectamente Que Glydon Tire un reflejo Empieza Feote El combate Sinceramente Por parte De Chistaco El cual Supongo que En el En el Chiriquito de Mayona Se hablará más De esta estrategia De lo óptima Que era No sé Me parece Cuanto menos Extraña Y extravagante Vemos Como Mega Evoluciona Este Mega Evoluciona Este Agro En el cual Resiste el Hammer Ham Que lo puede aguantar Perfectamente El doble filo Que acaba con la vida Del Goxila Por si acaso Quería entrar Milotic Ante ese movimiento O algún otro Pokémon Que podía verlo Llegar a aguantar El doble filo Pues no le hubiese aguantado Milotic Ni de coña Claydor Que va a morir Gracias a la quemadura Pero al menos Ya sabe Max Que este Estegosaurio Se queda bloqueado En ese movimiento El cual Es inmune A él Así que Playroot Deletea Prácticamente A Milotic Estaba en un 88% De la vida Milotic Debilitado Entra Cure El cual Bueno Podría haber tirado Un Sucker Punch Pero entiendo Que ante el miedo Del sustituto Que era ya lo único Que podía joder A Max Decide tirar El Playroot Aquí no sé Por qué saca Snorlax Para perderle La verdad Ahora sí que sí Entra Entra Weavile Supongo que gracias A lo de Snorlax Se ha visto O se ha dado cuenta De que el bicho Esto es Specs Y ahora Weavile Debería de poder Matar sin ningún problema A este Usaurio Gracias del I Shard Yo también flipé Con el deleteo De Milotic La verdad Saqué a Snorlax Para confirmar Que era Specs Que de hecho Fue un rol altísimo Que me matara a Snorlax Pues no lo sabía No lo sabía Que era un rol altísimo Para que te matara a Snorlax By the way No me parece mal del todo Para saber que es Specs El Pokémon Y bueno Sorprendido La verdad Creo que ha sido Un combate Que tenía Max Un matchup Bastante favorable Complicado Complicado Bajarse a ese Agron Entiendo que las únicas Las posibilidades Que Max Se planteaba Realistas De bajarse al Agron Eran Que Sarasel Envenenase Y haciéndole daño Quizás un poquito Resudualmente O que Sarasel Le pudiese hacer daño De un ataque tipo fuego Que Weavile Gracias a Mas2 Con Lowkit No sé hasta qué punto Le mata Es que el Agron Tiene una defensa de locos Pero es verdad Que el Lowkit Le pega bastante Bastante No sé cuánto daño O sea Seguramente lo tendrías calculado Cuánto quitaba el Weavile A mas2 del Lowkit Y Y bueno El Obviamente El ataque tipo fuego de Necrozma Pues ayuda a bajarse Al Agron Snorlax también Con el ataque de tipo lucha Realmente Cada Pokémon Prácticamente Tenía posibilidades De que Agron Recibiese daño Claydol De los pocos que no Por cierto Me está dando el sol muy de cara Y se me ve como Demasiada con luz ¿No? Se me ve como Demasiada luz ¿No? Creo que le voy a bajar Un poquito la persiana Para que no se vea aquí Voy a quitarme los cascos Porque no los estoy usando Para nada Hostia Se me acaba de joder Una cosa de los cascos Se me acaba de joder Una cosa de los cascos Hostia ¿La acabo de liar en algo? No la he liado en nada ¿No? Espérate Bueno Luego tengo que Joder Tengo que luego buscar Lo de los cascos Que liada tío Que liada Lo de los cascos A ver Voy a bajar un poquito La persiana Porque creo que queda mal Creo que queda Ah vale Lo que se me ha quedado Es el móvil Bueno Ahora se me ve mejor La cara yo creo ¿No? Con bajarle algo de vida Tanto Maguire A más 2 Como Weavile Se lo bajaban ¿Weavile con qué movimiento? Ah bueno Que el colmillo ignio Weavile a más 2 Con colmillo ignio Se lo bajaba Porque Weavile Lo único que O sea perdón Maguire Lo único que tiene Para Mega Aggron Es Colmillo ignio Creo Necrozma y Snorlax Eran mi game plan Versus Aggron Curioso Curioso Pero bueno Muy victoria O sea victoria Muy importante Ah con puño de trueno Lo hacía 50% De vida Ah bueno No está mal Es algo de daño Que se come Es algo de daño Que se come Es verdad Que estando más 2 Es como ya 2 turnos En plan Lo normal es que tienes El puño de trueno En el primer turno Para hacer algo de daño Pero bueno Pero bueno Entiendo que Ivalier Es el puño de trueno Para Milotic Que Milotic Supongo que te podía Causar problemitas Aunque es verdad Que yo tampoco Me esperaba daño De ese playgroup La verdad O sea no sé Cómo llevó a Milotic Es que no sé Me acaba de flipar mucho El daño que se ha comido Milotic Sinceramente El playgroup Lo llevaría a defensivo especial No le veo sentido Pero quizás No sé Quizás era defensivo especial Para poder aguantar a Salasel Sí Sí Supongo que podría ser esa opción ¿No? En verdad O sea Puede ser esa opción Que fuese defensivo especial Para el Salasel Luego lo hablaremos Si no con Chistaco Vamos con el siguiente combate Que viene a ser El Eric Contra Renato Amigos Así que vamos allá Luego continuaremos Con un combate importante Que era El señor White Contra Rubenzubi Porque quien gane Se pone O sea Si yo pierdo Me pongo una situación Muy peliaguda Y si Rubenzubi gana Se pone como líder indiscutible Vamos antes Con el Eric Contra Renato Combate en el cual Vamos a ver otra vez Las aventuras de nuevo De Crowddown A ver si causa tantos problemas Como los combates En los combates anteriores Para sus rivales Thunderweight Que evita perfectamente Gligar Buena play por parte de Renato Que pueda aprovechar Para colocar las rocas Saltarias Que aprovecha para mi evolución Para mi evolucionar Pierde ese tipo de volador Que le hubiese permitido Recibir un poquito de daño Por las rocas Tóxico Que envenena gravemente A este Pokémon Ice Beam Que acaba con la vida de Gligar Esto puede ser negativo Por parte de Renato Vaporeon Que entra Que puede tirar Un flip tour Para mantener el momento Un buen combate Por parte de Renato Hasta ahora Jolteon Que puede quizás Meter algo de presión Gracias al Ballsuit Contra el equipo de Eric Pero Sanskiller Que puede entrar perfectamente Para recibir el golpe Absorberlo Y ahora Meter un poquito de presión Pero es verdad que Lifion Pues no debería De hacer ninguna molestía Eh O sea De las que además Tiene knockoff Que podría haberse lo hecho Al Dragapul Podría haberle hecho ese daño Pero bueno Ha tirado por la play safe Que era colocar las rocas También buena play Por parte de Eric Que hay que mencionarla Eh Deseo que se come el Vaporeon Vaporeon que tiene que evitar Tiene que ser sustituido O sea Debería ser sustituido Contra este Magneson El cual le puede hacer Mucha vida Magneson Que no es Two Specs Porque si no Es el 42% de la vida No lo entiendo Para nada Flip tour Que aprovecha Renato Para seguir manteniendo Momentum A Saka Y entra Su Dragapul El cual puede meter Algo de presión Quizás con ese Dragon Dance U-Tour Que el Reggie Hilder Puede entrar perfectamente Contra él Evi Luiso El cual Vamos a ver Que hará Si un Deseo O un Flip tour Para mantener Momentum Aprovecha Para tirar el Deseo Ahora mismo Reggie Hilder Se pone con un Más Dos En defensa física Ice Beam Que no consigue Hostia puta Hostia puta Que se carga el Vaporeon Tiene que entrar Jolteon El cual creo que No puede acabar Con ningún golpe Del Pokémon enemigo Podría haber aguantado El Ballsuit Sanskiller que aguanta Igualmente el Ballsuit Y mete presión Al equipo de Renato Puede tirar Rapid Spin O puede tirar Ese Knock Off Aprovecha Para tirar el Knock Off Pensando que iba a entrar Ese Dragapull Reggie Hilder Que puede entrar perfectamente Contra los golpes De este Lifion El cual como veis Aguanta perfectamente Reggie Hilder Que tiene un turno Completamente gratis Para tirarse El Iron Defense Se lo tira ahora mismo Tenemos a Reggie Hilder En ese más Dos Defensa física Jolteon Que es el único Pokémon Que le puede hacer algo de daño Pero como veis El Rayo le quita Un 30% de la vida Puño Puño hielo Que iba a ir preparado Para ese Lifion O para ese Perdón Para ese Dragapull Mejor dicho Ya que el Bodypress No le afecta Bullsuit Que vuelva a tirar El Jolteon El cual Sigue Jolteon Pierdiendo vida Gracias a la Flaynor Además de que están Las Rocas Jolteon Que tiene pinta Encima con las Spikes Colocadas por parte De Sanskiller Que el Jolteon Ya está muerto Si es sustituido Aprovecha para colocar Más Spikes Este Sanskiller El cual está siendo Molesto de cara Al equipo de Renato La verdad que Sanskiller Ha sido bastante Más importante De lo que parece En el combate De hecho ha sido Bastante importante Encima estas Spikes Colocadas Pueden hacer bastante daño Al equipo de Renato El cual Muerto Gligar Se queda sin Defogger Así que Entra a Dragapul Y pierde prácticamente Un 20% De la vida Por Spikes Entra a Regidler El cual Gracias al Iron Defense Debería poder aguantar Perfectamente los golpes El Pokémon enemigo Entra a Altaria Para comerse Esa baiteada A ver Que decide hacer El Pokémon enemigo Pensando que quizás Iba a ir por un Dragon Dark O algo del estilo Entra a Dragapul El cual con Aquajet No hace nada Y Dragapul Perdón Crowddown Muerto Aquí no he entendido La play amigos No os voy a mentir Entra Regidler Phantom Force El cual ¡Ay! El puño hielo Que falla Phantom Force Que quita un 40% De la vida Regidler Que podría haber aprovechado Para tirarse el Iron Defense Y haberse subido La defensa física Ahora si lo hace Bien el Pokémon enemigo O sea Lo hace bien Regidler El cual ahora si Consigue aguantar el movimiento Y el puño hielo Que acaba con la vida De Dragapul Y combate muy encaminado Ya por parte de Eric El cual puede acabar Excisor Contra el Pokémon enemigo Excisor Que se pone un 29% De la vida Gracias a esas Spikes Bodypress Que le quita un 45% De la vida De hecho esas rocas Han sido muy importantes Porque si no No se ponía rango De poder matarle De dos Bodypress Igualmente Menos mal Que lleva dos sustitutos Aquí El Excisor Iron Defense Que consigue aumentar Aún más El daño que pueda Llegar a meter Este Regidler Que hace ahora Un 58% de daño El Rush No va a conseguir Que acabe Con la vida Del Pokémon O sea perdón El respiro Va a curar Menos vida De la que el Body Me prescrita Y Regidler El cual consigue La victoria Asegurarla Muy buen combate Por su parte La combinación De Regidler Junto con Sandlas La verdad es que Se han hecho prácticamente Los dos el combate Pokémon que por parte De Rubensubi Nunca ha pensado Que usaría Sandlas En este game Lo necesitaba O Jolteon Era Free Si En este game Ese Sandlas Era importante Porque permitía Que Jolteon No tirase Truenos de gratis Ante la lluvia Supongo que Eric tenía muy claro De la importancia De la importancia O sea tenía Eric Muy clara la importancia De ese Sandlas Porque Jolteon Si no realmente Encima hay que tener en cuenta Que Eric tiene un equipo Que en teoría Es de lluvia Así que O en teoría O sea Podría ser de lluvia En este caso pues Se ve que tiene capacidad De llevarlo fuera de lluvia Así que Realmente Supongo que incluso El propio Jolteon Tendría Trueno O sea muestra lo que tiene Rayo Pero podría haberlo llevado con Trueno Y nada Muy buen combate por parte Eric El cual yo creo que Como Pokémon de la semana Podría mostrarlo perfectamente Tanto a Sandlas Como a Registeel También hay que decir Que del combate De Max Level De Max Level Contra Chistaco No sabría decir Que Pokémon La verdad Porque ha sido Un combate tan Extraño Por culpa de Dragapul Que no sabría Que decir Porque tendría dudas Entre decir Necrozma Entre decir Weavile Que te permite Ganar el combate Asegurándote De que el Pokémon Que el Pokémon Scarf Supongo que Weavile Porque si no El propio Salacer Hubiese perdido Contra Dracozol Snorlax es verdad Que ha sido importante Pero Si tengo que elegir Uno solo Quizás Weavile No sé qué pensará Max Que es el propio El propio usuario La propia persona Que está combatiendo Este combate Pero bueno Vamos a continuar Con lo que sería Ahora mismo En este combate Ya hemos dicho Que Garchon Probablemente Weavile En este tendríamos Puff Hombre Hostias Hombre en este combate Supongo que Togekiss ¿No? Togekiss al final Acaba con la vida De varios Pokémon Del equipo enemigo Es verdad que el Slugbomb De Roserite Mete una barbaridad Uf el Slugbomb Bueno Roserite Ojo cuidado Entre Roserite y Si entre Roserite Y Togekiss En verdad Yo creo que más Roserite Porque Roserite Acaba con la vida De Humdum Acaba con la vida De Muntime Acaba con la vida De Hercros Si es Roserite Es verdad que se combina Con malas plays Por parte de Pokenoob Porque al final Hercros es sacrifico su O sea Es verdad que Roserite Ha sido muy bueno Pero en parte También es un poco Porque Pokenoob Se lo ha permitido Pero bueno By the way Sin duda alguna Digamos que es Roserite Y vamos con el último combate Probablemente también Uno de los más importantes Porque si yo perdía Me ponía en una situación Muy complicada Para entrar a la enemiga Ruben Zubi Que ganando este combate Ya se aseguraba Estar en la miniliga Entre los cuatro Primeros de esta LCBB Y tenemos A Ruben Zubi Que yo en mi primera impresión Cuando vi el equipo suyo Dije LOL Reference ¿Por qué cojones Lleva Ruben Zubi Un equipo con Trick Room? O sea ¿Por qué pensé Que llevaba Trick Room? Porque a ver Tiene a Hatrini Y tiene a Runerixus Son Pokémons Que fuera de Trick Room Creo que tampoco Le aportan tantísimo Así que vamos para allá amigos Con el combate El cual me chocó Una barbaridad Y me hizo Relativa ilusión Ver ambos Pokémon Yo decidí empezar Con Barra Kyus De al cual Tenía claro que iba a empezar O con Hatrini O con Runerixus Así que dije Bueno Barra Kyuda Creo que mete presión A ambos Porque Darman y tal Es verdad que Wanjikea Hatrini Pero a Runerixus Le quita menos vida Y me puede fastidiar Con ese Con ese Destiny Bond Así que dije Mira Barra Kyuda Mete presión A ambos Y puedo tener Un Flip Tour Que me ponga En sucesión Poderosa O positiva En ese sentido Así que aprovecho Para tirar el Flip Tour Le quito una barbaridad De vida al Pokémon enemigo Entra Ferrozor El cual me permite Colocar las rocas Él aprovecha Para colocarme Las Toxic Spikes Yo aprovecho Para colocarle Las Spikes normal Para que Copera Yad Pueda ir perdiendo vida Yo aprovecho Para sacar a Muntime Aquí muy bien leído Por parte de Rubenzubi Trándome el Rock Slide Podría haber ido Yo un poquito risky Manteniendo a Ferrozor Pero dije Mira Mantine Que estaba principalmente Puesto para Cinder Pues prefiero sacrificarle Y fui por él Así que bueno Saco a Darmanitan El cual puedo tirar Flash Blitz Completamente gratis Que me voy a llevar Algo por delante Me acabo llevando A Lorehus Aquí buena selección Por parte de Rubenzubi Haciendo que este Pokémon Sea el sacrificado Entra Dragapul Y dije Por si es Dragon Dance Le hago 2 hit que yo Como soy Scarf Le puedo dar la sorpresita Vemos que no Que tiene Hex Acaba con la vida De mi Darmanitan Clefable Que se come bastante daño Aquí tiro Thunderweight Y no sé hasta qué punto Tendría que haber tirado Quizás el Moonblast Para asegurarme la kill Pero pensaba que Hubiese entrado perfectamente Copenayat Por eso tiré el Thunderweight Aquí Hay que decir que bueno Que lo jugué un poquito Un poquito malito Pero bueno Igualmente Aquí lo está jugando Igualmente bien Rubenzubi Es verdad que tampoco tenía El problema que tenía Con Dragapul Es que tiene una speed Muy grande Tiene una speed superior De la que puede llegar A tener Barra de Pan Este hecho era muy importante Y yo consideraba Super importante Barra de Pan En este combate Aunque me pongan Yo ahora mismo Con 3 Pokémon Contra 5 Por parte de Rubenzubi Yo tenía mucho miedo De que De que Dragapul Quería paralizarle 100% Para que Barra de Pan Pueda asegurarse Luego la kill En este caso Aseguro la kill Con el Liquidation Y tenía miedo Tenía miedo De ese Dragapul Probablemente No le iba a llevar Máxima velocidad O la velocidad Que lo llevase Fuese para superar A Barra de Pan Pero consideraba Tan importante Barra de Pan En este combate Para poder ganar Porque Barra de Pan Puede acabar Con la vida Con penalidad De Close Combat Puede meter Presión a Haterini Del Liquidation También del Close Combat Barra Intelion Y dependíamos Del campo Para acabar Con la vida De Reyabun Igualmente Para Reyabun Teníamos a Perrozor Así que en ese sentido Hice bien O sea Aunque perdiese A Clefé No le hubiese Aunque perdiese A Darmanitan Creo que hice bien Valorando la importancia De Dragapul Contra mi equipo En esta situación Que me podía hacer Bastante daño Así que bueno Entraría Boomer El cual pues Puede ser Molesto Con ese Sword Dance Y además Combinado con el Drain Punch El cual puede acabar Con la vida De Ferrozor Pero gracias A la Chopper Berry Conseguimos aguantar El golpe Y amigos Aquí empieza La gracia Tiro Steel Roller El cual quita el campo 130 de potencia Drain Punch Que no acaba con la vida De mi Pokémon Y aprovecho para palizar Al Pokémon enemigo Para ver si gracias a esto Conseguíamos matar Al Pokémon enemigo Pierde un poquito De vida Ria Boom Gracias al Iron Barge Y entre amigos El legendario El todopoderoso Hupa Hupa Que tira Dark Pulse Al Pokémon enemigo Acaba con la vida De este Entralizitea Dark Pulse Que se come Descubre aquí Ruben Zubi Que este Hupa No es ni nada menos Que Choice Specs Gracias a esos Spikes Conseguimos también Acabar con la vida De Copenayat Y gracias también A esos Spikes Quitamos el Focus Enrefacherito Que acabamos también Con su vida Gracias con Dark Pulse Así amigos Parece OP OP Hupa La verdad es que Hupa Es un Pokémon Que cuando consigue Enfrentarse A un equipo lento En este caso Ruben Zubi Lleva un equipo Pensado en jugarlo Prácticamente Trick Room Así que Hupa Ante un equipo Pues que Quiere ir O sea O va mentalizado De ser Trick Room La verdad es que Puede hacer un destrozo Como acabáis de ver Uno de los Pokers De la semana Sin duda alguna En el caso En el que ya perdió A Riyabun Ruben Zubi Que esa podríamos considerar Que es la La mala play Haber perdido a Riyabun Porque haberse mantenido Con esa prioridad De los ataques De este tipo planta Hubiese sido muy positiva Para acabar con Hupa Y con Barra de Pan Podría haber ganado Perfectamente a Ruben Zubi El combate La verdad En el sentido de Hubiese A ver Es un combate En el que hubiese dependido De la Hax Realmente De la Parálisis Pero Si tiene suerte Ruben Zubi Se carga A Si es que hubiese dependido De la Hax O sea Imaginemos Que muere Riyabun En plan Riyabun consigue acabar Con Hupa En plan Consigue traer El ataque de prioridad De planta Y es que Luego hubiese necesitado O sea Si hubiese tenido Luego otro turno más En el que va con El Classic Light Luego es verdad Que Barra de Pan Podría haber acabado Con la vía De todos los Pokémon Salvo Hattirimi Con el Club's Combat Es verdad que hay Ruben Zubi Tendría que haber Bueno a ver Primero sacrificar a Riyabun Claro la cuestión es que Ruben Zubi Lo que no tendría que haber hecho Es sacrificar Claro Ahí estaba Dos opciones Si Ruben Zubi Decide intentar ganar Por Hax En plan No fallar los Thunderweights Quien tendría que haber sacrificado Quien tendría que haber sacrificado a Hattirimi Para así Perdón A quien no Quien no tendría que haber sacrificado a Hattirimi Para que así No hubiese podido spamear O sea Close Combat Con Barra Kyusda O sea Hubiese sido un combate Obviamente es mala play Sacrificar a Riyabun Ruben Zubi Todos lo sabemos No pasa nada Creemos igualmente Que Ruben Zubi Se va a llevar La Pokeball de oro Por cierto Voy a subir un poquito De la canseana Que me estoy quedando ya En plan demasiado oscuro Quizás Ahora quizás me veo demasiado claro No lo sé Ahora lo descubriremos Amigos ¿Me veo bien o me veo mal? ¿Me veo bien? ¿Me veo bien? Yo creo que me veo bien Eh Era sacar a Hattirimi Frente a Ferro Puff Eh No De hecho no Porque Lo que hubiese Bueno A ver Depende de que turno Depende de que turno A ver En que turno estamos hablando A ver Es que aquí yo entiendo Que tienes un más dos en ataque Tienes Drain Punch Cambiar Entiendo Que no lo valorabas tanto Ah bueno Sin el campo sí Sin el campo sí Sin el campo sí Sin el campo sí Aunque claro Podrías haberte sorprendido Con que tenga Gyro Ball Entiendo A ver Es verdad que Si tengo Steel Roller El Gyro Ball Lo normal es que no lo tenga Eso es cierto Pero Es verdad que si tengo Steel Roller Gyro Ball Es raro que no la tengas No la tengas No la tengas Eso es verdad A ver Si hubiese sacado a Hattini Con el campo Hubiese sido troleada Es complicado Es complicado decirte By the way Hombre Gyro Ah bueno Gyro Ball Claro Bueno aunque sea tipo A0 No quita nada Hattini No a ver Si en este turno En vez de seguir con el Drain Punch En vez de seguir con este Drain Punch Tendrías que sacar a Hattini 100% Sí Hay 100% Y bueno Aquí ya Jupa amigos Como veis Consigue barrera A todos los Pokés Hupa que cuando se enfrenta Muevemos más lentos Pues es una gozada de Poké No creo que no había Ah bueno sí Había una jornada En la que también había conseguido Que Hupa entrase como Poké de la semana A ver yo creo que en esta Indiscutible que Hupa es Poké de la semana Me la juego O sea en plan 100% Y bueno Pokés de la semana Que podríamos decir Diríamos que Uno de ellos Es Jupa Otro de ellos Es Roserite Otro de ellos Son Rehidler Junto con Sandlas Luego tendríamos A Weeval probablemente Y luego Garchomp Ferro y Jupa La cuestión es ¿Quitamos a alguien Por meter a Ferrazor? El Steel Roller Es muy buena play Eso es verdad Hay congratulación A Renato por su parte Que fue suya la idea Desde hace Bastante tiempo Le hace ilusión Realizar ese movimiento Contra el campo de Riagún Yo dije Coño que guapo tal No se que Y le hice caso Ya que vea Metiendo el movimiento Así bueno Igualmente los honores Respecto a esa play Son para Son para Renato Y Y bueno La verdad es que Tengo dudas Ya discutiremos Más en profundidad Supongo la semana que viene Bueno perdón Mañana ¿Cuál sería el movimiento Óptimo? A ver el set es muy bonito El set es fantasía Es perfecto Para temporada regular Es perfecto Para temporada regular Tienes el Steel Roller Quizás como Jugada de la semana A ver es que Jugada de la semana Tampoco Porque O sea Jugada de la semana Tampoco Yo diría Bueno en verdad Podría serlo Podría ser la jugada de la semana Podría ser jugada de la semana En verdad Es verdad que yo creo que A ver Es que Es complicado decirle Que sea jugada de la semana Porque realmente Si Rubén Zubio Si ha jugado bien No importaba Quitarle el campo En ese turno Pero es verdad Que desequilibra Mentalmente a Rubén Zubi Rubén Zubi Se vuelve loco Borracho Dice que cojones Acaba de pasar Y le jode en ese sentido Y le jode en ese sentido O sea Es más En el factor psicológico Es en plan Cuando de repente Neymar Es como cuando de repente Raúl García Te coge del brazo A tu entrenador Como habéis visto La imagen está con Lopetegui Y le tira así en plan De hermano Y claro A lo mejor a un jugador Ve eso Que a tu entrenador Hacen eso Y te calientas Es en plan Tenemos aquí Estas jugadas También hay que premiarlas Chavales Ferrozor Pues hace eso Te calienta el partido Se pone Se pone ahí calentorro Interesante Peleón Yo creo que Ferrozor Con el Steel Roller Pues calienta el partido Lo deja ahí Un poquito Un poquito Hostias 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 Así llegan a los partidos Chavales En plan Ramos le mete una hostia A Yao Félix Y en vez de Pues mirar con cara De por favor Árbitro No me expulses Le haces a Yao Félix Así Venga Súbete Súbete Que ni te ha tocado Pues esto es lo mismo En plan El Steel Roller Ni le ha tocado Árbitro Tú has visto ahí el daño Yo no he visto ningún daño Luego sacó lo con el Train Punch Aquí no pasó nada Así que bueno Es un poquito Es un poquito Lo que ha pasado A ver Es que claro Fue el borracho Te diría que la jugada de la semana Es el Investition de Tragapul Muy traviesa Decir que el Investition de Tragapul Es jugada de la semana A ver No A ver Supongo Es que a ver Garchon es verdad Que ha hecho un puto 6 a 0 Pero es que ha resultado tan fácil En 6 a 0 Que es que No lo sé Ha sido muy O sea Este combate En plan Quizás Si dijese Un poke Que ha remarcado por encima del resto Garchon pues obviamente Ha marcado mucho la diferencia ¿No? O sea Se ha hecho un 6 a 0 el solo Si fuese un poke de la semana Pues En plan El jugador de la semana Sería Garchon Sin duda Pero como jugada Estoy pensando jugadas de la semana Pues quizás Si podríamos tener Esa play Si no es esta Diría esquivar el Zeta Fantasma Por Eric Eh Si Si Bueno Si El Zeta Fantasma Lo esquiva sacando a Altaria ¿No? Si 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 Es Es un poco Claro Es que lo del Garchon Es un poco mezcla de De becaridad Claro Es que es eso Es que claro Es un poquito extraño Porque a ver Un momento El Zeta O sea El Zeta que esquiva a Eric A ver Era medianamente previsible Quizás ¿No? También O sea Sin faltar el respeto Pero creo que Se podía ver ¿O no? Creo que es aquí Que tiene el más 1 A ver Bueno No lo sé Venga Se la metemos a Ferrozor Amigos Se la metemos a Ferrozor Yo lo veo Bastante viable La verdad Se la metemos a Ferrozor Probablemente ya lo discutiremos Más mañana Es verdad que esta es muy buena play Por parte de Eric El cual que Dragapult Es verdad que esta es muy buena play Por parte de A ver Quizás probablemente sea esta ¿No? Bueno Aunque A ver Aunque Es verdad que quizás Será la playoff O sea Es más sencilla ¿No? Que el Steel Roller El Steel Roller Es como mucho más espectáculo Mucho más casual ¿No? Mucho más De que te va a salir En este combate Y en ningún otro O sea No lo sé A ver A mi me hace ilusión También tener una jugada De la semana En toda la temporada Porque es que creo que no he tenido Ni una por ahora Voy a poner Eso sí Voy a poner ahora mismo La clasificación Amigos Voy a poner la clasificación Para que la podáis ver en pantalla Por cierto Muchas gracias a todos Los que estáis viendo el directo Chicos Tenemos ahora mismo La clasificación en pantalla Voy a poner lo mejor Para que lo podáis ver bien La clasificación Actualmente Y voy un segundo Al baño Ahora vuelvo Y comentamos juntos La clasificación Mientras tanto pues Podéis comentar Que os está pareciendo La clasificación Y como la veis Para ver Para cuando vuelva al baño Quiero ver Vuestra apuesta Para la miniliga Que cuatro personas Estrarán a la miniliga Chavales Ahora vuelvo En dos minutitos Bueno O en uno Lo que tarde O en uno Gracias. 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 Pero si a Eric le saco Bueno, le saco una victoria a Eric Pero le saco Le saco tres de Pokéveraje Puede haber sido más Si empatamos en Pokéveraje Pues paso yo Que para algo gane a Eric Le quedan dos muy duros A Eric le toca Y el Eustar y Pokénoob Bueno Depende del Pokéveraje Ese cuarto puesto 100% Pero sin ganar las dos battles que te quedan No te garantizas entrar Jaja, es por los combates que te quedan No digo que estés jugando mal Por tener el Pokéveraje de los 5-2 Joder, pero tampoco es un... Es que los 5-2 Llevan un Pokéveraje de putos locos O sea, 13 y 12 es una locura Y además tienes el calendario más difícil Que está igualadísimo White No me jodas Es muy difícil valorar Joder, pero me ha chocado que me metáis ahí todos fuera, chavales O sea, vamos a ver Por cierto, yo como he quedado mis combates en plan Yo he ganado de 2 a 0 He vuelto a ganar de 2 a 0 He vuelto a ganar de 2 a 0 Gané 4-0 Perdí 2 a 0 Y perdí 2 a 0 Y gané 2 a 0 Joder, mi resultado siempre es 2 a 0 Bueno O sea, mis victorias Pues bueno, salvo la del 4-0 Todas han sido en plan Close como mis derrotas O sea, joder Pero mi Pokéveraje no es malo realmente Lo que pasa es que el puto Rubén Zubi Y Chistaco Perdón, y Frankie Frankie, porque tiene 12 de Pokéveraje Si todas sus putas jornadas han sido de 1 a 0 O sea, de 1 de Pokéveraje Ah, porque metió un 6 a 0 a Yelustar Ah, joder Cago en la puta O sea, por el puto 6 a 0 O sea, joder Pero esto es 6 Ah, bueno El 3 de Pokénoop también le ha ayudado a sumar un poquito Frankie aquí tiene 1 Pero 1 en derrota Bueno, es verdad que sus derrotas han sido de 1, ¿no? Creo Ah, no, aquí fue de 3 su derrota Está bien el Pokéveraje de Frankie Eh, más 1, más 2 Menos 1 Más 2 Más 2 Más 1 Más 1, más 4 Más 9, eh El Pokéveraje de Frankie es 9 Me he equivocado El Pokéveraje de Frankie es 9, ¿no? El Pokéveraje de Frankie es 9, ¿no, chavales? O estoy equivocado El Pokéveraje de Frankie es 9 O estoy equivocado, chicos A ver, lo vuelvo a calcular Pero es que me acabo de rayar un segundo A ver, un segundo A ver, Frankie es 1, más 1 Más 2 Eh, menos 1 Menos 1 Más 2 Más 2 Más 2, eh, más 1 Más 4 Más 10 No sé sumar Joder, no sé sumar, tío A ver A ver 6 positivos Vamos a hacerlo al revés Más 6 Más 9 8 8, 11 11 a favor 11 a favor 11 a favor Y aquí tenemos 8 8 Aquí tenemos 8, 9 y 10 Son 10, son 10, son 10 Son 10 El mío diría casi seguro que está bien Porque siempre han sido números pares No he hecho ningún número impar Gameplay de matemáticas Por supuesto, chavales Eh, hacemos Pokéveraje de todos Ya por asegurar En plan A ver, a ver Yo creo que el de Rubén Zubi está bien Pero vamos a mirarlo un momento Más 4 Joder, es que Rubén Zubi, tío Más 4, tío Eh, pues bueno Más 4 otra vez Pues nada, ya está Rubén Zubi tiene más 20 de Pokéveraje Tenemos aquí un más 8 de Rubén Zubi Eh, 11 de Pokéveraje 15 de Pokéveraje Tranquilidad, ya no es un 15 Ahora es un 14 Bueno 15 de Pokéveraje otra vez Y tenemos, como bien está Ese 13 de Pokéveraje en Rubén Zubi En White, chavales Vamos a mirarlo un momento Esperamos, yo creo que va a estar bien Tenemos más 2 4 6 10 8 6 Y tenemos de vuelta 8 Ahí está sencillo El mío es muy fácil de calcular Chistaco Chistaco ha tenido victorias muy positivas Eh, creo que hizo un 6 Ah, no, no Chistaco no hizo un 6 de 0, sí Bueno, vamos a comprobarlo Chistaco Tenemos 3 2 7 10 12 9 9 9 7 7 Chistaco Chistaco ¿Lo he calculado mal o chistaco 7? ¿Lo he calculado mal chicos o chistaco 7? ¿Lo he calculado mal chicos? ¿Chistaco 7? Chis 9 A ver, lo vuelvo a calcular lo de chistaco Joder, qué gilipollas Chistaco menos 2 Chistaco menos 2 Chistaco menos 3 Chistaco menos 1 Chistaco más 2 Chistaco más 7 Chistaco más 6 Y chistaco 9 Vale, no, chistaco 9 Chistaco está bien ¿Vale? Vamos a calcular el de Eric Vamos a estar Ya que estamos confiando Vamos a mirar en todos Eric le tenemos en menos 1 Más 4 Eh, más 4 Más 4 Más 4 Menos Menos 2 O sea, perdón 2, pues 2 positivo Eh, ahora es menos 1 0 2 positivo Y 5 Eric está bien Eric 5 positivo Vamos a comprobar ahora el de Renato Eh, Renato Tenemos menos 3 Tenemos menos 3 Menos 1 0 Mierda Me he saltado algún combate No lo sé Eh, 1 positivo 1 positivo 1 positivo Menos 2 Menos 2 0 Otra vez Menos 2 Y más 4 Hola Hola Paula ¿Qué tal estás? Te traigo Ah, vale, perfecto Tú me habías dejado esto, ¿no? Sí Y esto, ¿no? Sí Esto, ¿no? Sí, sí, sí Eh, encéndame la puerta Pero, Pablo Bien Enciéndame la luz, anda Y encéndame la puerta ¿Cuál? Sí Creo que se me ve mejor ahora, ¿no? Con la luz encendida Creo Eh, por cierto, Renato ¿He calculado mal o son 4? En vez de 3 A lo mejor estoy gilipollas, chavales Eh, quizás estoy calculando más mal que bien Quizás estoy calculando más mal que bien Pero, Renato, ¿son 4 o son...? Ahora estáis todos aquí calculando, chavales En el directo A ver Renato, tenemos un más 6 Luego Tenemos el 4 Luego tenemos Pasamos de 4 Pasamos a A A A 6 De 6 A 3 De 3 A De 3 a 4 De 4 De 4 De 4 a A 6 De 6 De 6 a 3 Está bien, está bien, está bien Joder, estoy calculando fatal, tío Estoy calculando fatal Eh, pues vamos a A ver Bueno, MaxLevel aún tiene posibilidades de entrar, ¿no? Bueno, y también tiene gustar, ¿no? Bueno, de hecho Rubén Zuby consideraba que podía entrar MaxLevel, ¿no? Tiene MaxLevel posibilidades realistas de entrar en esta mini liga Hombre, supongo que los que tenemos 5 victorias dependemos de nosotros mismos Eh, bueno, Frankie yo los encontré Bueno, es que Frankie Bueno, calendario, chavales Siguiente jornada Tenemos La siguiente jornada Tenemos Espérate, lo voy a poner bien Tenemos a Frankie Bueno, Frankie contra mí Podemos quitarle Bueno, vamos a mantener la L Pero bueno La verdad es que calculo muy mal Mira que las matemáticas a mí se me daban bien Pero estoy muy mal Eh, Frankie contra mí Que es un combate que la verdad es que no he mirado el matcha Pero creo que debería tenerlo a mi favor La verdad Creo que este es positivo para mí Aunque es verdad que Frankie me puede sorprender con cualquier cosa Así que tengo que andarme con cuidado No me he empezado a preparar nada a ver el combate contra Frankie Quizás debería Pero... Pero bueno Es un combate que me puede dar cualquier sorpresa Pero supongo Me presupongo Que debería tenerlo yo relativamente a mi favor Luego Rubén contra Max Es un combate muy interesante El cual si pierde Rubén Se puede poner en un apuro Se puede poner en un apuro Ponerse en un 5-3 Tiene que andarse con cuidado Porque con 5-3 Me daría mucha pena que se quedase fuera de la miniliga Teniendo en cuenta lo bien que he ido jugando A lo largo Durante toda la temporada Luego Yellowstar contra Alex Suponemos todos que Yellowstar Debe ya obtener la victoria Chistaco contra Renato Combate muy importante Porque creo que ambos iban empatados En la clasificación Con ese 4-3 La victoria por parte de Renato Es obligatoria Para poder llegar a entrar En esta LCMM Chistaco si gana Gracias al pocaveraje que tiene También le permite Tener ahí bastante chances De que ahora Poder llegar a entrar Y luego tendremos El Poké Noob contra Eric El cual Eric En ese calendario Que tiene un poquito más cómodo Si consigue Es que ya Eric En verdad Tiene un calendario muy cómodo Porque Eric Tiene a Poké Noob Que obviamente Poké Noob No se juega nada Y si Yellowstar Bueno Es que Yellowstar Puede llegar a entrar realmente Ya en la LCMM Le quedan dos victorias Con un 5-4 Hay posibilidades De que no entres Y con ese pocaveraje Complicado Bueno Si ganas tus dos combates Quizás puedes entrar Si los demás lo hacen Uff No con 5-4 Creo que no entras Creo que con 5-4 No entras Con 6-3 Si te aseguras entrar Yo diría Si con 6-3 Si tienes buen pocaveraje Te aseguras entrar Casi seguro O sea Si No Yo creo que Yellowstar Es muy complicado que entre Chicos Como lo veis Las posibilidades de que entre Yellowstar Tienen que pasar cositas Pero Muchas cositas tienen que pasar ¿No? En plan de que Si Es que tienen que pasar muchas cositas Para que Yellowstar pueda entrar Aún tiene posibilidades Obviamente Matemáticas O sea Tiene que tener posibilidades No sea de estadística Pero debe de tener Un porcentaje Bajo de entrar Pero lo debe de poder tener Y Y bueno Hombre A ver Hay que decir que como mínimo Hemos corregido el pocaveraje Bueno El único pocaveraje que hemos corregido Eh El de El de Chist El de Frankie ¿No? Únicamente hemos corregido el de Frankie Muchísimas Pero esto es fútbol A ver Sí, sí Ojalá ganemos los que Ojalá ganemos los que debemos Y queremos todos 5-3 Y la última jornada sea la graciosa Mira Si en la última jornada Todos 5-3 Todos 5-3 Me enfrenta Max Max va a jugar al combate Con una copita en la mano O sea Es que esto es increíble O sea 5-3 Es que esto es del sueño Esto es del sueño chavales O sea Quizás yo creo que los únicos Que veo más lejos de entrar Obviamente tienen posibilidades Pero sería Maxi y Elustar Por pocaveraje Únicamente O sea El pocaveraje Les es demasiado Joder Esto tío Ojalá pasase en la LC normal O sea Tenemos esta clasificación En la jornada 7 De la LC normal Y bueno Tenemos a media España loca A ver Obviamente no Tenemos a 20 personas locas ¿No? Pero bueno Es una cantidad alta De personas locas O sea Es que Qué clasificación Pero qué clasificación Pero qué pedazo Clasificación Tenemos ahora mismo chicos O sea Somos conscientes De que La que se puede liar O sea Es que van a pasar Cosas chingonas Tío A ver Si vamos 5-3 Los dos En nuestro combate Jugamos en directo Y quedamos Un chupito No se puede dar Porque VAS vs Frank Pero hubiese sido gracioso Ah es verdad Voy contra Frank No puede haber un 5-3 Claro Habrá mínimo Un 6-2 Un 6-2 habrá 100% Claro Un 6-2 habrá 100% Hostias El 6-2 Ostras El 6-2 Qué pena Qué pena Qué pena Hostia Pero el puto Garchomp Ahora tengo que cuidar Hostia El puto Garchomp De mierda Tengo que ir con cuidado Qué asco de Pokémon ¿No? De mierda Que Frank te gane Y VAS 5-3 Versus Max Hombre Puede ser muy gracioso En verdad El Garchomp Es una gran mejora Es una gran mejora En el equipo De Franky El puto Skaleshot O sea Parece que no Pero el puto Skaleshot Es un problemilla O sea Es una buena mejora Del Poké A ver Entiendo que No voy a mentir a nadie Entiendo que PlayHable Debería de Walearle juntos O sea Los Builders Unidos vs White Nos revelamos Nada tío De verdad Es que Es que Bueno Es curioso Aquí un poquito Quizás Bueno Solo he jugado Contra un Builder Realmente He jugado contra Renato Y le he ganado Ahí pues bueno Bueno Y ese combate Jupa Creo que se ganó El Bueno ¿Cuántas veces ha sido Jupa? Poké de la semana El combate contra Renato Y ya no De hecho O no O ni siquiera No creo que no le disteis El Poké de la semana Jupa Creo que se lo quitasteis A otro Se lo disteis a otro Hostia Lo compruebo Lo compruebo ¿Qué jornada fue? Son las jornadas Dos LCMM LCMM Chiringuito Chiringuito Jornada Dos Chiringuito LCMM Jornada Dos Se le dio Poké de la semana A jugar No se le dio No se le dio Sí De la jornada Dos Y no se le dio Me cago en la puta No se le dio En la jornada Dos O sea Jupa no ha sido Nunca Poké de la semana Hostia Pues ya le toca Al pobre Ya le toca A chavales Un poco A Jupa O sea Ya le toca A Jupa A ser Poké de la semana Una jornadita Al menos Hostias Por cierto Voy a mover La webcam Para que veáis Lo que era La webcam Anterior Hostia No se que cojones Acabo de tocar Pero dispositivo de captura Bueno Aquí mejor Se nota mucho La mejora de la webcam O sea Se nota mucho La mejora de la webcam O sea Ahora viéndolo Con retrospectiva Joder Se nota una barbaridad O sea La otra webcam Era como más triste Más No chupaba bien O sea No cogía bien los colores Joder Y cuando tengo el pelo corto Parezco más joven Y con el pelo largo O sea A mi pareja le gusta más Con el pelo largo Pero Pero es que en verdad Me gusta más A mi me gusta más personalmente El pelo corto La verdad Que el pelo largo Pero joder La verdad es que Voy a ponerme en otro momento En el que se me vea mirando la cámara Creo que por aquí Mira la cámara Mira Aquí hay un poquito más de luz Por aquí Creo que hay un poquito más de luz Sí hay un poquito más de luz No puedo quitar la barra Esta roja No puedo quitar la barra roja F barra roja No la puedo quitar No sé cómo Pero bueno amigos Ha sido una muy buena jornadita Ha sido una muy buena jornadita ¿Qué os ha parecido La jornada de hoy chicos? Yo creo que es una jornada Bastante Bastante Divertida Con bastantes cosas interesantes Yo creo que ha estado Bastante Bastante chula No sé O sea Yo creo que ha sido una jornada Bastante positiva No sé qué hacer Si descansar Si Si preguntar Algo un poquetuber Si le apetece Aventura Dinamax Descanso un poco Y luego Aventura Dinamax Cuando confirme Que esté con gente Porque la gracia De la aventura Dinamax Es que esté con gente O sea Me parece más divertido Jugar con gente En vez de solo Aunque sea con suscriptores Obviamente no tienen por qué No sé O sea No tienen por qué ser Pockitubers Como es lógico ¿No? Pero bueno Una jornada muy interesante Amigos De la LCMM Y Bueno 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 En verdad Podría continuar Donde Nada Eso lo hago Lo hago En verdad De descansar una horita O algo así Y Y luego yo creo que quizás Depende Depende de lo que me apetezca Pero A las 8 chicos Os apetece un poquito De seguir haciendo Lo que hicimos esta mañana De toquetear por nuestra propia cuenta Las tiers de la LC Me parece correcto eso Me parece correcto eso Rollo Sobre las 8 Toquetear O jugar aventuras Dinamax O toquetear la tier list De la LC En plan Con mi opinión personal De los cambios que yo haría Respecto a los pokés Así que bueno chicos Vamos a finalizar el directo aquí Espero que lo hayáis pasado muy bien No os olvidéis suscribiros al canal de Twitch Al de Youtube Seguidme en Twitter Que es Arroba Señor White Pese Hasta la próxima Y adiós Nos vemos mucho por ahí Gracias por ver el video